Bueno, aquí estamos viendo una limpieza muy, pero muy profunda. ¿Por qué tan profunda? Bueno, porque esto ya está muy sucio. Y entre más sucio, más profundo se tiene que hacer esta limpieza. ¿Y qué tan profundo en este caso? Ah, bueno, pues eso lo vamos a ver en el video anterior, pero ahorita se va a hacer otra limpieza profunda. Pero ahora tengo una parrilla. Yo la parrilla, que más que parrilla, es una porquería. Bueno, ¿y por qué se deja que se haga esto? ¿Por qué pasa? Hay algunas estufas que también en algunas casas a Luisinho le ha tocado verlas. Y olerlas, no nada más verlas. ¿Por qué huele tan feo una cocina a veces? Si se guisan los platillos más exquisitos. Si la cocina es el lugar más espectacular, de mayor limpieza. ¿Y por qué huele tan feo entonces? Tal vez en algunos casos, será porque, bueno, carecen de limpieza. Ah, en este caso, Luisinho, pues yo creo que sí. No te nos asustes, pero carece de limpieza. Bueno, tienes un gran pretexto. Luisinho nos acaba de platicar que hubo dos inundaciones. Y no solamente nos platicaste, Luisinho, no te asumes tanto que asustas. Está bien, hombre. Recuerda que hubo dos inundaciones. Nos acabas de platicar y tienes razón. ¿Es válido para ti esto? Bueno, cuidado con eso que te recomendaron. Ese es Easy Off. Es para limpiar el cochambre, grasa pegada. Y dice Luisinho que lo va a echar y que lo va a dejar 5 o 10 minutos. Y que solito se va a caer, como por arte de magia. Como anteriormente había un famoso removedor que era para despintar la pintura de los vehículos. Y así se le echaba y luego solita caía la pintura. No, pero ese era puro ácido que vamos a comparar a ese famoso removedor para vehículos. Eso es otra cosa, es algo sencillón. Aquí hay que tallarle, pero fuerte. ¿Por qué tan fuerte? Porque esto ya tiene mucho tiempo pegado y a pesar de que se dejara mucho tiempo, va a ser lo mismo. Así que mejor ya ni te esperes tanto. Bueno, échale más de eso. Al final de cuentas puede ser que te ayude. Es Easy Off. Bueno, muchas presentaciones, ¿por qué? El primero que inventó este producto se llamaba Easy Off. Más sin embargo, ahora ya ha habido muchas copias. Recordemos que hasta la Coca-Cola ha tenido muchas copias. Fue la Bicola, la Pepsi. Y bueno, tantas que ya ni siquiera nos acordamos. Pero sí, había varias imitaciones de Coca-Cola. También hay varias imitaciones de Juan Gabriel. Ah, ahí está uno, Luisinho, en su tiempo. Perdona si te hago llorar. Ay, no, Luisinho. Y sin embargo, ahora ya no se podemos decir que una imitación de este producto sea buena. ¿Por qué? Porque las imitaciones puede que sean buenas. Inclusive en algunos casos mejoren. Bueno, y en otros es un gran fiasco. Pero bueno, aquí lo que importa es que con jabón, aunque sea, también se puede quitar esto. Nada más cuidado, eso no. Eso sí, no. Y ten cuidado. Espero que ya hayas desconectado la electricidad. Bueno, eso es lo primero que hizo. No se asusten. Y ahora, ¿qué más? Se está utilizando una espátula. Bueno, se ve que es algo que sí funciona. Pero no, va a ser imposible para que se quite todo. Eso negro ya está súper pegado. De hecho, esa lámina que está adentro prácticamente ya está carcomida. Sí, porque no sé qué sucede con la lumbre, pero la lumbre va carcomiendo la lámina. Bueno, es que es una lumbre pero profunda. El calor, todo, todo descompone. Hasta el carbón lo convierte en leña y la leña la convierte en carbón. Y luego en cenizas y luego en humo. Ah, bueno, táyale lo más que puedas. Pero sugeridamente ya deja eso mejor ahí. Por eso nomás te estás haciendo como tarugo. Hay disculpas a lo que te decimos, pero ni le dijiste nada. Es puro tipo perdido. Mejor ya lo que salió, pues lo de afuera. Eso de adentro ni para qué. Como quiera, se va a volver a ensuciar. Lo que importa es la parte exterior. Es la parte de donde está la pintura. Y aparte porque creemos que ese papel aluminio que está ahí lo vas a utilizar. ¿Cómo lo vas a utilizar? Bueno, nos imaginamos que lo vas a utilizar. Ah, qué barbaridad, te quedó bonito. Ya se está viendo bien. ¿Cómo la irás a utilizar esto? Bueno, así que para nosotros es una imaginación. Que lo vas a utilizar, ¿cómo? No, como si fuera que... A ver, vamos a ver como que... Ah, como un disfraz. Exactamente. Como una máscara del santo y de Blue Demon. Se enmascaraban para que se convirtieran en un gran actor. Actor de la lucha libre. Había otros que preferían luchar así, sin máscara. Tal cual eran. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Hay algunos que salieron siempre sin máscara. Como el cavernario y el perro guayo. Ellos no necesitaban máscara. ¿Para qué? Si con la cara que tenían era bastante buena como para que nadie los olvidara. Bueno, también Luisinho tiene así una cara media rara. Tal vez él podría haber sido luchador. Porque ya con la cara extraña que tiene alguien. Pues sí, diferente. No somos feos ni bonitos. Simplemente diferentes. Cuidado ahí. Ay, Luisinho. Agua. En la electricidad. Agua en la electricidad. Ay, ay, ay. Cuidado. Híjole. Bueno, pues. Hay nervios. Hay nervios. Y esos nervios aunados. A esa natural. Pues no vamos a decir tontería. Porque. Hay torpezas innatas. Que el ser humano no ha podido controlar hasta la fecha. Es como el chapulín colorado que le decían. Eres torpe. Y dice. ¿A que soy qué? Torpe. Ah, sí, sí. Y Luisinho dice lo mismo. Pues sí, sí, sí. Y aquí. El narrador y Luisinho. Los dos andan enfermos de tos. Les dio una tos tremenda en la noche. Ah. Esa fue la de Luisinho. Ay, qué terrible. Sí, le dio una tos muy fuerte. Y se está tomando unas pastillas. Para la tos. Unas que le recomendó el día. Híjole. Y sin embargo así tiene que hacer ese trabajo. Porque. La comida. A pesar de que uno esté enfermo. Tarde o temprano le da hambre. Hay que limpiar bien todo. Ah, bueno. Esta base. Que es una base. Como para. Poner trastes. O como para lavar los trastes. Se le puede llamar. Lavabo de trastes. Y sin embargo. Ya también tiene su periodo de caducidad. Así que. Luisinho va a tener. Que renovarlo también. Lo pegó con yeso. Pero en esta ocasión. Ya no lo va a pegar con yeso. Porque se dio cuenta de que. El yeso. No funciona. A largo tiempo. A largo plazo. Entonces. Esto ya lo va a pegar. Pero con cemento. Del gris. En el otro video. Luisinho dijo que cemento verde. Pues donde le salió verde. El cemento. Ah, bueno. Se está viendo muy bien. Limpiecito. Wow. Pero ya se está despegando. Luisinho. Inegablemente que esto ya llegó a su fin. Y tú. Vamos a ver si. Al final de cuentas. Toda esta limpieza que estás haciendo para esta base. Te sirve. Para que mientras se vaya secando. Esta parrilla. Porque como la mojaste. Ahora. Hay que dejar que se seque. Para que no te vayan a dar toques. Bueno. Entonces. Ese papel. ¿Cuál papel? El papel aluminio. Ya deja eso ahí. Ya no exageres. Lo que sucede es que no quieres enfrentarte a la realidad. Para que tanta mojada. Así ya está bien. Déjalo en paz. Trae tu parrilla. Y ponle el forro. Ya. Ah, qué barbaridad. Entonces. Entre más agua y leches. Más se van a ir despegando. Pero bueno. De todas maneras. Se está quedando bien. Está relativamente limpio. Y bonito. Bueno. Más bien limpio. Bonito. No sabemos si todavía se puede decir que está bonito. Pero recordamos muy bien que el yeso, ya nos habían dicho, con el tiempo se va deshaciendo. Ah. ¿Cómo? Sí. Tenemos que tener en cuenta eso. Es una gran realidad. ¿Se va deshaciendo por razones misteriosas? Bueno. Y no son tan misteriosas. Simplemente es una realidad. Que a final de cuentas. Quedámoslo o no. Todo es percedero. Hasta los vehículos más lujosos. En unos 10, 20, 30 o 50 años ya están tirados ahí en un yonque. Esperando que vengan a aplastarlos. Para volverlos a reciclar. Los carros lujosísimos. Sí. Tan caros. Híjole. Algunos son atrevidos y dicen. Este carro me gusta mucho. Yo lo voy a renovar. Y han reciclado o renovado. Que es lo mismo. Unos vehículos de más de 50 años de antigüedad. De 100 casi. De hecho todavía hay algunos que funcionan. Bueno. Más bien los reconstruyen. Ya para qué decir que los han renovado. Están reconstruidos. Nada más. Que es lo mismo. Ah. A ver. Vamos a ver qué es esto. Ahora sí vimos que te ganaste un premio. Sí. Te quedó muy bien. Mejor de lo que estábamos esperando. Recordemos que te faltó echarle limón. Con carbonato. Ah. Eso fue lo que te faltó. No lo tenía ahí disponible. Si no, si se lo hubiera echado. Bueno. Tal vez para la próxima. Si Dios nos da licencia. Como quieras. Si te vas a asociar rápido. Eres muy torpe para cocinar. Ya vamos a empezar. No. No es malo el decirlo. Es una característica del ser humano. Bueno. ¿Qué te preocupas por eso? Todos hemos sido torpes alguna vez. Tú muchas. Bueno. Y que tiene. Como quieras las corrige las veces. Ahora tráete unas tijeras. Corta bien. Derechito. No le pienses tanto. Aquí no hay necesidad de estarle pensando. No te pongas nervioso. Ah. Qué bien. Sí. Sí. Está bien. Más derechito. Porque va siguiendo los pliegues naturales de este papel. Este es un papel que se le llama papel. Aunque no sea papel. Es un papel aluminio. Esto es para envolver. Bueno. Tal vez no es tanto para envolver. Porque hay otro más delgadito. Que sí es para envolver. Esto es como para hacer recubrimientos. Está grueso. Sobró un buen pedazo. Está muy barato. Como 10 pesos. Ah. Por fin encontramos algo barato y bueno. Ahora nada más cosa de que lo hayas cortado bien. Y que no lo eches a perder. Este papel aluminio tiene la característica de que se adhiere perfectamente a la superficie. Sea cual sea. Se aprieta. Se aplasta. Y va agarrando su forma. Tan sencillo como eso. Cosa curiosa. Si fuera papel. No agarraría la forma. Si fuera trapo. Menos. Aquí lo que se está tratando es. Que se van doblando los bordes hacia parte de abajo. Ahí se van doblando. Y ahí se van quedando sosteniendo. Todo el recubrimiento. Y listo. No. Nada de listo. Porque las parrillas todavía están escondidas. No pueden quedarse escondidas. Tienes que abrirlas. ¿Con qué? Bueno. Ahí tienes dos cutters. O exactos. Que realmente vienen siendo unas cosas terribles. Que te han salido mal. Todos los exactos que cumplieron Luisinho le salieron mal. Unos le salieron cortitos. Y otros le salieron larguísimos. Los cortitos nada más le salió un pedacito. Y los larguísimos jamás se volvieron a meter. ¿Por qué le pasan estas cosas a Luisinho? Habíamos de darle. No un aplauso. Sino un consuelo. Decirle. Pues no sabemos qué te pasó Luisinho. Tú no tienes la culpa. Pues. Un día dijo el viejo. Lo que más que estás al lado. Es que todo te sale mal. Sí. Lo dijo. Ni tan chuscamente. Pero ¿por qué? O sea. ¿Por qué todo le sale mal a Luisinho? Bueno. ¿Será torpe? No. Es que no es experto en nada. Por eso siempre uno debe buscar ser experto en algo. Ah. Como el maestro genio que dijo. Me encanta pegar tabique. Y lo pega pero perfecto. Pero no por eso deja de hacer mal todo lo demás que hace. Entonces. ¿Cómo el maestro genio si puede hacer muchas cosas? Ah. Muy buena pregunta. El maestro genio por eso es genio. Por eso Luisinho le puso. Maestro genio. Ah. Y este es maestro limpio. No. Pues casi. Pero no. Miren aquí. Hay que tener mucho cuidado con esos dedos. Porque no vaya a ser que. Tan mala suerte tienes que traerse a cortar un dedo. Que cada uno tiene accidentes de esa clase. Se cortan los dedos. Las uñas. La mano. Cuando se cortan las uñas. Se corta de más. Y siempre se está sangrando. Y después ya no se da ni como tirar esa uña que se cortó. Ah. Es que esa es la verdad Luisinho. No tenemos por qué negar que no es tampoco tan bueno para cortar las uñas. Porque las uñas no se las debe cortar uno muy abajo. Y esto. Si lo cortaste bien. Al parecer por primera vez hiciste un buen corte. Ah. Hazlo bonito que al cabo luego vas a tirarlo a la basura. Eso sí. Ah. Muy bien. Bueno. Pues también tienes por ahí una parrillita. Si no nos equivocamos. Hay una parrilla muy bonita. ¿Y eso para qué es? Ah. Es otro. Exacto. El que nunca se pudo meter. Eso es para las manivelas. O bien. Se puede decir. Para las llaves. Esos como llaves para hacer más grande o más chica la flama. O la intensidad. Ah. Bueno. Ay Luisinho. La verdad si creemos que en esta ocasión si has tenido muchísima pero muchísima suerte. A ver. Bueno por esta ocasión ya te vamos a dejar en paz. Porque si lo lograste. Y luego nos vas a mostrar también algo que compraste. Es un comal. Que el maestro te dijo que ese comal si era para calentar tortillas. Para que no se te quemen. Ah bueno eso nos lo mostrarás en el próximo video primeramente Dios. Porque esto. Te quedó bien. Vamos a darle su 10. Ah de una vez. Ah mira nada más. Que buen comal eh. Ah si porque luego las tortillas se queman eh. Si los pones ahí directamente se hacen unas rueditas bien quemadas y saben bien feo. Y luego se apesta y es cuando se empiezan a quemar todas las cosas. No te preocupes Luisinho. Te estamos dando tu reconocimiento. Así que ahí lo dejamos. Primeramente Dios. Para el próximo video. Ahí estamos en contacto. Te dejamos en paz. Porque lograste hacer un buen trabajo. La pardilla. No. Esa luego no la enseñamos. Porque luego se hace muy largo el video. Por eso se está entreteniendo mucho Luisinho. Porque tenía muchas cosas que limpiar. Y tiene que compartírselas. Porque él quiere que lo comprendan. Y lo que ha hecho que ustedes lo vean. Ahí estamos en contacto. Primeramente Dios. En el próximo video vamos a ver cómo funciona esta pardilla. Si Dios nos da licencia. Gracias.